Traten bien a las visitas, no le digan nada malo, no le digan ninguna mala palabra, Dios mío, Foncho, ¿qué hiciste? Muy buenas chicos, aquí Geven G con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a enseñar 10 recetas hechas con papa, la papa de la abuelita, la receta que tu abuelita te enseña, esa recetita que no puedes olvidar aunque vivas a 100 kilómetros de la abuela. Quédate aquí, suscríbete para más tutoriales, activa la campanita y pues vamos a ellos, ¿qué esperas? Enseña esas recetas, ¡vamos! Y bueno, primero lo primero, tienes que saber dónde se venden las papas porque la cosa no es así, tienes que venir a Levin City Down District, luego ir al área de los científicos, aceptar las misiones, hacer varias de ellas y también luego tendrás que venir aquí a la tienda donde vive Valentina, la patrona de las papas aquí en Life After, esta es la única mujer que he visto que vende tan caro y sigue con esa misma ropa. Valentina, yo soy tú y me compro un Chevrolet con lo que puedes comprar de tan cara que tienes las cosas, mira cómo están esos limones, a 2.50 tickets y ve, ve a conseguir 2.50, ve, yo te reto a que lo consigas. Y bueno, pues el otro paso obviamente es hacer tu arrocito, sabes que con el arroz, nada, óyeme, sin arroz no hay vida, es más, desinstala el juego si no tienes arroz. Entonces este arroz se consigue, ve al Forney Tour Shop en tu campo y haces una máquina que se llama Farms Guide y te voy a poner el nombre por ahí por si no sabes inglés. Y bueno, la primera receta que me dio la abuelita es basada en zanahoria, carne y una papa. Ahí como te puse ese zoom ahí para que la veas bien claro por si acaso eres ciego o algo así, pues esto te va a durar ahí alrededor de unos segundacos, ¿no? Y pues luego ya sabrás que podrás tú poder hacer tus cositas, ¿no? Bueno, estas recetas, lo digo de antemano, no son recetas específicas para algún tipo de nivel ni nada, esto solamente son recetas con papas. Por ejemplo, aquí puedes ver la primera, que la primera pues te da lo que es regeneración de HP en 9.0, te da recovery de lo que es tu vida en un 7.5 y está bastante chula. Oye, aquí tienes que venir luego donde la fita, la fita te estoy dando promoción, así que por favor comente el video por lo menos. Tienes que comprar aceite donde la fita del que es bajo en calorías, no te vayas a cocinar con aceite de carro, luego que compres tu aceite te diriges a tu casa, ¿no? Te diriges a tu casa con el jutsu de Naruto ahí que tienes para teletransportarte y pues luego ya literalmente caes aquí, te acercas a tu puerta. Oh my god, mira que lag, mira que lag, mira que lag, te acercas, ¿what? Mira que lag, loco, oh my god. Bueno, ya, después de ese error de cálculo del internet, te acercas a tu parrillada y pues haces la siguiente receta que te voy a presentar aquí, que son tres papas y un aceite. Chicos, recuerden que si les está gustando este video, suscríbanse para más tutoriales así de calidad, bien bonitos y obviamente con su respectiva información. También recuerden que no estoy haciendo estas recetas con algún motivo de decir que esto sube algún poder en específico, solo son recetas con papas al azar. Luego voy a ir subiendo más debido a que tengo muchísimas recetas ahí, pero las recetas con papas son bien difíciles. Así que apoyen este video lo suficiente como para yo poder hacer una segunda parte. Por ejemplo, aquí verificamos que esta comida tiene lo que es un 5% en movilidad y también un 5% en el nadar, ¿no? Y también vas a tener lo que es un porciento ahí de 5 de lo que es el gathering para que puedas recoger las cosas y todas estas cositas más rápido. Y la verdad está bien chula porque tiene de todo. Tiene 600 de efectos de periodos en segundos. O sea que literalmente va a subir como más rápido en ese lapso de tiempo las cosas. Por ejemplo, si tienes la vida bajita, cuando te comes esta comida va a subir muy rápido por ese lapso. Y bueno, pues vienes donde la fita otra vez y compras un poco de azúcar. Esto es lo que vas a necesitar para sazonar bien, papu, para sazonar como la abuelita. Ahora te devuelves y la fita. Ponga un sistema de delivery, por favor, que te necesitamos en delivery. Y pues bueno, entramos a la casa otra vez sin lag esta vez y pues vamos a ver que nos cocinamos ahora. Vamos a verificar que tenemos por aquí. Vamos a poner entonces solamente aquí vemos papa, ponemos zanahoria, ponemos arroz y ponemos obviamente la azúcar. Vamos a ver entonces qué sale. Vamos a esperar esa segunda cosa. Y esos segundos, si hubiese sido un en vivo, hubiese sido para hacer preguntas en ese lapso de tiempo que tardan estas comidas. Porque, Dios mío, que sí que me desespera. Pero no quiero hacer cortes, tantos cortes. Vamos a dejarlo natural. Y bueno, chicos, pues aquí tenemos esta comidaza que la verdad está bien chulita. Vamos a verificar qué tiene. Aquí tiene, mira, 3% de Logging Critic y 3% de Speed Logging Critic. O sea que vas a sacar más crítico y más rápido. Y también el periodo de segundos es 600. Es decir, que esto va a funcionar por un lapso de 600 segundos. Y está bastante bien. También va a tener 0.5% de Recovery Health, que es para recuperar vida. Y en un periodo de 5 segundos. Así que estaría bastante chulo. Bueno, luego vas donde la fit otra vez, compras dos leches y pues te devuelves a tu casa normalmente. La verdad es que no voy a hacer cortes. En este video no voy a hacer tantos cortes como el otro, que no me gustó. Entonces, bueno, luego ya cuando estés en la casa, lo que vamos a hacer es la siguiente recetita. Vamos a poner lo que son dos leches y dos carnes. Y bueno, dos leches, una carne y una papa, perdón. Y pues vamos a ver, eso se tarda alrededor de 20 segundos, ¿no? Así vas a poder así hablar de la vida, pensar, reflexionar. En que la vida es un aire que transpira en el área del sistema solar basado en la red solar del 2% de que la comida ya tengo hambre y dámela. Entonces, bien, aquí tenemos lo que es algo buenísimo. Miren cómo está esto. Esto te da Max Energy Racing 4%. Te da restauración de energía en un 4%. O sea, vas a tener literalmente recovery de tu vida en un periodo de 600 segundos. Y está bastante chula esta comida. Pero la verdad que cuesta mucho hacerla. O sea, para buscar papas, buscar leches y carnes es fácil. Pero las papas es lo único difícil en estos ingredientes. O sea, que está bueno. Bueno, chicos, estos son los siguientes ingredientes que vamos a estar usando para hacer la recetita de la abuela. ¡Nyaom! ¡Nyaomi! Y pues no, vamos a ver que no lo encuentro, no lo encuentro aquí. Sí, excelente. Entonces, chicos, vamos a esperar estos 20 segundos para decirles que gracias por el pequeño apoyo que todavía le están dando. Bueno, no pequeño, porque pequeño es el canal, pero el apoyo es gigante. La verdad que me siento súper agradecido de los que siempre comentan, los que entienden que los videos valen la pena para ellos. Y pues obviamente a mí me encanta que se sientan bien conmigo. Entonces, chicos, tenemos la nueva receta. Vamos a verificar qué es lo que tiene por aquí. Tiene 6.0 de HP Regeneración. También puedo verificar por aquí que tiene lo que es un 4% de daño en la cabeza, ¿ok? Imagínate que, por ejemplo, tu mamá te envíe o te mande a comprar algo y tú no quieras ir. Imagina que ella se come esta comida y te dé con una chancla en la cabeza. La cabeza tuya se va a ir a hacer el preprimario completo hasta la universidad y todavía no vas a ver su nombre. Así que prepárate, chulo, cómete esto cada vez que quiera dar buenos golpes en la cabeza. Y también tiene un 8% de resistencia al Blizzard. ¿Sabes lo que es Blizzard, no? Entonces vete para Snow Highland y quédate ahí media hora para que veas lo que es Blizzard, ¿no? Ah, qué bonito. Chicos, y bueno, aquí tenemos otra recetita más de la bolita. Vamos a verificar. Entonces ponemos aceite, azúcar, ponemos dos papas y vamos entonces a ver qué nos va a salir. Ojalá y que no nos salga la comida del vómito, la comida de la mala suerte. Porque imagínate, sería el colmo, ¿no? Que se dañe la receta tan cara que están las papas. También se puede poner un negocio con las papas si quieres. Yo he gastado oro en papas que ni tengo ya. Entonces ya te puedes imaginar tú. Un negocio de papas deja. Mira aquí esto. Esto se ve rico. Oye, pero yo estoy haciendo este video con hambre, bro. Pero mira qué rico. 12 de regeneración por un periodo de 5 segundos, brother. Pero tú te vas a llenar con esto que vas a hacer un doctorado, men, en un día llenándote con esto. También vas a poder incrementar lo que es. Ya has visto esos numeritos que cuando le das a cualquier monstruo te dice Increasing Mastery. Entonces esta comida te va a dar un 4% para que incrementes esos números más. Es decir, que esta comida sirve también para incrementar el nivel de combate. Así que ya sabes, por un periodo de 600 segundos. Y te va a dar también velocidad al recargar la arma. Suscríbete. Vamos con la otra receta. Tenemos zanahoria. Tenemos dos papas. Y tenemos un chili pepper. Un chili pepper. Oh my God. De lo que pica chulo. Entonces vamos a ver. 16 segundos. Esto me desespera, bro. Me desespera, pero voy. Ya ni sé. Ya de verdad que sí. Ya estoy harto de esperar tantos segundos para que la puta comida sea. Bueno, tenemos aquí una comidita bien chula porque te da 10 de regeneración. Te va a dar lo que es esto por un plazo de 5 segundos. Por un lapso, perdón. También vamos a ver la de abajo. Las categorías de abajo que están por ahí. Que están bien chulas. Mira que vamos a tener Max Energy Raising Rate. Que va a ser por 4%. Vas a tener un ataque Speed Increase. Le vas a poder dar más rápido a las cosas un 8%. Y vas a tener esto por un periodo de 600 segundos. Esto está bien chulo. Porque usted va a tener ganas de darle a todo con esto. Bueno, entonces vamos con la otra para ver qué tenemos aquí. Qué sorpresa nos podemos dar nosotros mismos. Dos flúor. Una papa y carne. Vamos a ver qué vómito sale por aquí. Ay, Dios mío. Los 16 segundos. ¿Qué les podría decir yo en 16 segundos sobre mí? A ver, a ver. Me llamo Evengy. Gracias por ver este video. Sí, la vida es muy buena. La vida es bonita. La vida tiene que ser alegre. Y aquí hay una tormenta en mi país que no me va a dejar subir este video a tiempo. Tenemos aquí, ok, el nuevo alimento que da lo que es un 7 de regeneración por 5 segundos. También tenemos lo que es un HP regeneración Overtime. La verdad que esto tendré que verificar cómo es que funciona lo de Overtime. Tiene crítico 3%, chance para que tengas tu crítico. Y también va a tener daño para las casas. Cuando vayas a raidear para otros campos enemigos, lo vas a tener esto por un proceso de 600 segundos. Este pequeño lapso que son varios minutos, sí lo calculas. Así que, bueno, cualquier cosa buscas cómo calcular segundos en minutos en Google y te va a dejar calcularlo. Así que tú ya vas a saber que no soy un científico. Ya vas a saber. Y pues la verdad que está bien chulo. Me gustó, me gustó, me gustó. Vamos entonces a ver otro alimentito que tenemos por aquí. Vamos a verificar la recetita que tengo por aquí, chicos. Dos papas y dos carnes. Esa es bien sencilla. Así que, bueno, por lo menos esta dura menos porque hizo un corte. Pero, chicos, al menos la estoy pasando bien haciendo este video, la verdad. Estoy hablando bastante. Y, bueno, chicos, tenemos aquí estas papas fritas con puerco. Ok, tienen HP de regeneración overtime, la que dije que iba a investigar. Tiene daño a infectados por 600 segundos. Ok, está sencilla. ¿Por qué qué es? Eso es comida chatarra. Si quieren que haga un video sobre comidas chatarras de LifeAfter, dejen una comida en el comentario. El que llegó hasta este minuto del video. Deja un emoji de una comida en el comentario si quieres que haga un video de comida chatarra de LifeAfter. Bueno, vamos a la otra. Vamos a ver el otro alimentito que tenemos por aquí. Creo que este es casi de los últimos. Guacala, qué vómito que vi ahí. Bueno, dos papas y dos leches. Eso está más que sencilla. Pero la verdad es la papa muy cara. O sea, la papa es demasiado cara. No sé en tu servidora como sea. Déjamelo en los comentarios también para verificar eso. Para ver si te las pido exportadas. Para ver si hacemos una exportación desde Monsnow hasta Obelisk. Y así tratamos de por lo menos hacer una exportación y una explotación del juego. Y drogadictos al fin, ¿no? Ay, no mentira. Dios mío. Bueno, ahora aquí tenemos lo que es un 14 de regeneración de HP por 5 segundos. Tenemos un incremento en daño a la cabeza 7%. Tenemos también lo que es 600 segundos para esto. Y también esto te va a incrementar un 10 de tu alcance al lanzar alguna bala con sniper. Con cualquier arma un 10 te va a dar esto. O sea, que eso está más que conforme para cualquier sniper que quiera por ahí aumentar su rango de lanzar esas balotas, ¿no? Así que bueno chicos, estas han sido las 10 recetas. Espero que les gusten bastante. No cocino más ya. Y bueno chicos, pues esas fueron las recetas. Espero que les hayan encantado. La verdad que están bien chulas. Si quieren que siga haciendo más, apoyen este video. Vamos a verificar el apoyo que ustedes den. Y debido a ello voy a hacer otro. Tengo muchísimas recetas de papa por ahí. Y espero entonces chicos que se cuiden bastante. La verdad no había subido video antes debido a que estoy pasando por una tormenta en mi país. La que está afectando bastante en el internet y todas las cosas. Pero yo en lo personal estoy a salvo. Así que no se preocupen. La verdad sí me afecta bastante. Porque luego que quiero hacer un video vengo con mucha energía. Y no me desgasto. Pero la verdad me gusta hacer siempre videos diarios o cada un día. Bueno, diario y cada un día es lo mismo. Así que ya saben que yo siempre tengo una frase loca. Como que si no he desayunado al hacer un punto video. Entonces chicos, cuídense bastante. Recuerden cepillarse los dientes. Recuerden suscribirse. Porque eso es como cepillarse los dientes en mi canal. ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!